Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia yo Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia yo Y en esa granja tenía patos, ia, ia yo Y en esa granja tenía patos, ia, ia yo Con su oa, oa aquí, con su oa aquí, con su oa allá Siempre con su oa, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia yo Amtidamte al muro trepó Amtidamte al suelo cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Amtidamte ya recomponer Amtidamte al muro trepó Amtidamte al suelo cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Amtidamte ya recomponer Amtidamte al suelo cayó Amtidamte al suelo cayó Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo uno vio regresar Un patito salieron a nadar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo uno vio regresar Ningún patito salieron a nadar Por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y solo uno vio regresar Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Y qué tal estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Y qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Y qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Y qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Aquí estoy, 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 aquí Salió el sol y se secó la lluvia y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia y la insigüince araña otra vez subió Cinco monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Cumpleaños feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas feliz Cumpleaños feliz